Hola Hijos de puta A ver, hay que recordar que mordes con termío, eh, también Así que precisamente fácil no va a ser la línea Bueno, me da torta el soltado, eh, cuidado Cuidado con el Conqueror, eh No hay que infravalorar nunca esta runa Buenísimo A mi gente del chat, hermosos Let's go Delican Perfecto, teleport Vale, AP el saco Y este tío tiene teleport también Diferencia que igual él lo gaste y yo no Muy buena abajo Tienes cuidado Este me one-shoté ahora con la R, ¿eh? Bua, qué bien la estoy jugando últimamente a Kali, eh Al final, tío, pensaba que no la iba a minear Y mira, tío Joder, me mete cada hostia Que me empapela, tú Compa Tío, botas En el jungla me es igual, pues es un saquete Tampoco te creas tú Ya va a quedar Sobre todo con Akali Además es que es muy necesario, chicos Lo digo por si alguno de vosotros os gusta y la jugáis Que sobre todo intentéis pillar las botas lo antes posible Fijaos que con Zed No las pillo, ¿eh? Pero con Akali sí que las pillo Porque te da mucha penetración de early Muy buena opción Buen ping y buena caja Buen ping y buena caja Vale, este creo que ahora ya sí que me puede hacer all-in, ¿no? Por cómo está jugando Putada Se muere... No lo sé Ahora lo veo Igual nos morimos, ¿eh? Sabía yo que... Contra morde, tío Joder, qué puto asco de campeón también Vale Estoy bien Vamos a esperarnos a la vara Pillo ya la vara Explosiva Qué cabrón Pone el heraldo y se pira, tío En mi cara Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza, tío Contra morde igual Sí que me tendría que hacer un... Un cortacuras, ¿no? Ay, tío, qué pesado Frieseando, tío La madre que lo parió Tío, robo Tío, tío, tío Uff, no sé yo, ¿eh? Otra vez igual Hacer la misma play ¡Qué bueno! ¡El ching cc, ¿no? ¡Hostia! Muy, muy limpio, bro Muy, muy limpio, tío Muy bien jugado, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¡Qué buena! Muy limpio, tío El ching cc que han hecho Madre mía, es lo que acabo De ver Se ha salido tú Y me he encontrado Con la patrulla canina, tío ¿Por qué está haciendo Estas bobadas el saco, tío? ¿No se ha dado cuenta Que está perdiendo Todos los objetivos, tío? En el mapa Me han destruido el culo Es que más caro Matar a este uno contra uno Es que yo creo que no puedo, tío Es morde, ¿no? O sea Campeón un poco estúpido Te diría yo Te mueres, ¿no? Putada Cojo yo el relevo Lo mato yo creo Aquí Tp Darius Poco yo el STP Igual, ¿no? No puedo entrar Intentaba hacer espacio Pero no podía más ahí Hola Hijos de puta Tiene mucha versatilidad Este champion Con la invisibilidad Que le da Tengo teleport también Para ir, ¿eh? Es que le tenía muchas ganas Tío No podía más ¡Joder! Muerdo toda la yugular, tío Y me la como El saco este, tío De verdad Qué cosa más pesada Es malísimo, tío Pero Da un por culo Con las cajas, tío De mierda Venga, me morí Me morí ¿Cómo pega tanto, tío? Hostia Ahí mato al clon ¿Qué ha pasado? No No, no, no ¿Con qué me ha pegado Esta hostia, tío? Buah, las cajas, ¿eh? Qué puto asco, tío De verdad Qué bien lo juega la Riven Qué bonito ¿Qué? Está, ¿eh? Está, ¿eh? ¿Ves? Pues es que ya empezamos con las putas cajas, tío Joder, qué ruina, ¿eh? Qué ruina, tío Las cajas, de verdad, macho Qué horror Y... Otra caja, ¿no? No sé, todavía es que me muero, ¿eh? Todavía me muero por las putas cajas, tío La varianza, ¿eh? Lo que cambia el LoL de un día para otro, tío Qué locura La va a pasar je couch... No sé Si, ya, te Ethereum Hoy me duele por las putas reaf de todasad Y yo